Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este se va a llamar sumador. Vamos a ver, cuando tú vas a sumar necesitas dos números, entonces yo voy a escribir. Dime un número y voy a pedir un número, para pedir un número igual que para pedir un nombre. Leer, número uno. Ahora escribir, dime otro número. Y ahora lee el número dos. Y lo mete en una variable que se llama número dos, que tiene el número que yo le meta. Y ahora le vamos a hacer una asigna. El asigna lo que hace es coger una expresión, una suma y meterla en otra variable. ¿Cómo le llamo a la variable que contiene el resultado? Muy bien. No, no, es que para llegar a esa conclusión hay gente que necesita tres años de carrera. Resultado. Pues el resultado va a ser número uno más número dos. Pero calla, que hay gente que hace eso y lo deja así. Y dice, no me funciona. Digo, vamos a ver. ¿Tú has hecho la imprimisión asigna? Asigna. La flechita esa quiere decir que hace una cuenta y la mete en el lado de la izquierda. ¿Tú has hecho la imprimisión o no? Lo siento. Es verdad, es que voy rápido, voy rápido. ¿El qué, el qué? Aquí, asignar. Aquí. ¿El color da igual? No, a ver, tú en lo de asignar sustituye la expresión por número uno más número dos. ¿Tiene espacio o no? No, no, tiene espacio. ¿Otra vez? Asignar. Asignar. Le da. Donde pone presión, lo borra y pone. Número uno más número dos. Y a la variable le pone resultado. ¿Por qué me lo estoy preguntando siete veces? No, yo ya le he dicho que lo sume. Aquí le digo, súmamelo y métemelo en resultado. Y luego escríbeme resultado. Bueno, pues este programa sabe más que un niño de... ¿Con qué edad se aprende a sumar? Eh... Le voy a ejecutar. Dime un número. Tres. Quinto. Dime otro número. Dos. Tres más dos. Yo creía que había visto al negro de Bridgeton. ¡Uh! Bueno. Después, ¿qué? Aquí. Bueno. ¿Qué? Tiene que poner dos números. Bueno. Por donde vosotros no os flipáis. Que es que no os flipáis. Lo que vosotros... Lo que vosotros... Vamos a ver. Ustedes veis normal... Si yo te doy un caso de arena... Te digo, suma... Y no suma. Ahora, si la organiza la arena, que es silicio, de cierta forma, como en un procesador, y le pone algo de metal y plástico alrededor... Es capaz de sumar... Yo creo que no os flipáis. Una cosa que suma. No os flipáis, ¿no? Vale. Ya está. Yo flipo. Yo flipo. Yo también. Una cosa que suma. Una cosa que en principio no hace nada. Una escoba que suma. Bueno, pues el futuro es que las cosas sumen. No. A ver. Tú imagínate que llega a tu casa... Y hay un ejército de nanorobos... Bueno, nanos... De robots muy pequeñitos... Que van limpiando. El suelo, las paredes... Los platos... Tú imagínate. Puede ser el futuro.